Mi madre, mi abuela es sin pertencia. Casos como el de Eduard Cuellar, Euselis Molina y Samantha Vélez son parte de una sociedad que se encuentra entre el 17% de la población afectada con problemas cardiovasculares. Para estas personas las limitaciones tanto físicas como económicas son un punto desfavorable, pero que sin embargo han aprendido a sobrellevar como parte de su vida cotidiana. Cuando estaba en el colegio yo no podía hacer educación física, no podía correr, no podía jugar en el colegio. Pero ahora profesionalmente, como yo estoy haciendo audiovisuales, en los rodajes yo no puedo hacer cargar mucho peso, ni puedo estar corriendo. Los rodajes siempre son de correr, alzar, subir, bajar. Yo siempre estoy a mi ritmo, siempre me toca estar a mi ritmo, pero es algo que ya aprendes en el paso del tiempo. Ellos se quejaron ante la tardía respuesta de los prestadores de servicios de salud. Debido a esto se han visto la necesidad de correr con los gastos médicos de sus familiares. Es un costo en cuanto a aquellos quienes ganamos la canasta básica, es un costo que nos toca que asumir. Entonces perjudica muchísimo para poder desenvolvernos socialmente de una manera más estable económicamente. Cada vez que voy a hacer las consultas pues me toca hacer vendimias y cosas así. Como el proceso de pasar la EPS acá es complejo y no lo he hecho, entonces me tocó ver médicos particulares hace poco porque sentí como me sentí y no me sentí muy bien. Y pues siempre es costoso pagar lo particular y es un gasto de más siempre. La madre de esta hermosa niña mantiene la esperanza de que sea sana por completo y que la operación sea reemplazada por otras alternativas de salud que pueda garantizarle a Ocelis una larga vida. La verdad que sí, porque sería como ver mejoramiento y pues imagínate, menos gasto, menos movimiento de saber qué hago, qué pensar, a dónde la llevo, cómo, y pues si es para que también no la operen, pues imagínate, mucho mejor. Una profunda fe unida a la ciencia médica ha permitido que Ocelis todos los días ore a Dios para que cuide de ella y de sus amiguitos del colegio. Papito Dios, te amamos gracias este día, vamos a las amiguitas y a las desvigas. Amén. Ante estos escenarios, las personas que padecen estas patologías y sus familiares deben unir esfuerzos para propiciar un cambio en los hábitos y precisar las mejores opciones para la evolución de su salud, logrando dilatar al máximo la esperanza y calidad de vida. Siempre hay que revisar opciones, la medicina, si es una medicina natural, siempre va a ser mejor que la medicina tradicional. El estrés, el agite y generar el estilo de vida de los bogotanos es el detonante de muchas de las enfermedades que en la actualidad atenta contra sus vidas. En toda Colombia, la organización Vida Sana, con décadas de investigación en medicina biológica y homeopática, ha logrado un importante aporte al mejoramiento, cuidado y fortalecimiento a la salud integral de miles de pacientes, quienes son atendidos por profesionales que unen las mejores cualidades de las terapias complementarias, los productos naturales y adecuada orientación, motivación y seguimiento en la meta de reemplazar los hábitos nocivos por los saludables, brindando las herramientas necesarias para lograr llevar una vida sana. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.